No hubo falsificación, sino un error material en la elaboración del acta donde se declara en situación de emergencia la laguna de Palcacocha para disminuir los riesgos en caso de desastres. Es así que se conformó una comisión investigadora, ya que puede existir un error material en algunas palabras, más no en un párrafo completo, indicó el consejero delegado Pedro Izquierdo. No se puede hablar de la falsificación de firmas, más o lo contrario, ha habido una modificación del texto, lo cual ha sido materia de discusión y aprobación en sesión de consejo. ¿Se habla de un error material? Aparentemente, pero cuando nosotros hablamos de un error material es darse cuenta que serían en dos o tres, cuatro palabras, pero no digamos en todo un párrafo prácticamente. ¿Es todo un párrafo? Aproximadamente. Del mismo modo, se aclaró que en ningún momento se aprobó la modalidad de contrato para las obras del proyecto que fue aprovechado por las autoridades regionales. Acá en el artículo tercero, declarar en situación de emergencia la laguna de Palcacocha que permita su atención urgente para disminuir los riesgos de desastres. Solamente hasta allí se sometió a votación luego de su discusión. En suma, es cierto que nosotros aprobamos y declare en emergencia, de acuerdo al informe técnico que nos hizo llegar el área de defensa civil. Entonces, pero toda esta parte subrayada ha sido añadido. ¿Qué dice en ese párrafo? Bueno, esta parte añadida hace ver de que nosotros, en otros términos, hemos aprobado la modalidad de contratación, o sea, contrato directo, lo cual pues en ningún momento se ha discutido. Si bien es cierto que hemos declarado en situación de emergencia la laguna de Palcacocha, pero sin embargo en ningún momento se ha discutido la aprobación en qué modalidad se va a realizar ese tipo de contratación. Cuando hablamos de contrato directo significa pues que no hay concurso, es por el caso de por la misma naturaleza de emergencia, hace pues de que esto tiene que ser una invitación directa como se está haciendo ahora con las diferentes actividades de desclomatación y muy tardíamente incluso. La comisión investigadora se fijó un plazo de 15 días para emitir su informe y se determinen responsabilidades en el cuestionado error material. Como es una comisión especial, agotaremos a lo menos, ojalá, tratemos de avanzar hasta la próxima sesión ordinaria que ha de ser el primer jueves del próximo mes.